Historia corta SSDK, presencia invisible. Este fue un evento que ocurrió poco después de que comenzara la prueba especial. Fui antes a la sala de exámenes del grupo, Conejo. Llegué un poco temprano. Como sea. En realidad, no tenía la intención de llegar tan temprano, pero llegar aproximadamente 10 minutos antes sigue siendo aceptable. Solo quería evitar reunirme con Manabe y las otras chicas. La razón es que ese incidente. La reapertura de viejas heridas en estas inesperadas circunstancias había perturbado mi humor. Estar de pie preocupada frente a la puerta también se sentía extraño, así que simplemente entré directamente en la habitación. Por ejemplo, yo solo vi a Yanoko o Hikun esperando solo sentado en una silla cuando entré en la habitación. La expresión de disgusto que adopté en un instante fue vista por él, pero no importaba. No quería acercarme a él, así que me distancié. Elegí el lugar más lejano de él y me senté. Durante el periodo de tiempo después de eso, pasaba el tiempo charlando con mis amigos usando mi teléfono. Después de eso, Rino quería hacer una llamada, así que la hicimos. Ah, Rinokchi, ¿cómo van las cosas por ahí, aquí? Las cosas son horribles, la situación está al límite. Aunque me estén separando de Hiratakun, al menos deberían darme unos tipos decentes. Este grupo está realmente lleno de gente mala. Parecía que había muchas chicas en el grupo donde Rino estaba asignada, tenía envidia. Tenía sentimientos complicados al pensar que estaban muy animadas durante mi ausencia. Las chicas ciertamente son organismos que cotillean detrás de la gente que odian. Para evitar que aparezcan problemas después de la prueba, debo explorar con antelación, para controlarlas. Eso es lo más importante que debería estar haciendo ahora mismo. Después de terminar la llamada telefónica con unas pocas palabras, inspeccione el registro de chat de principio a fin para buscar cosas sospechosas. En, no debería haber ningún problema. Actualmente mi presencia sigue funcionando. Ayanoko Ohikun, quien estaba esperando en la habitación, entró en mi campo de visión. Ah, hablando de eso, eres el objetivo. Parece que Yukimura Kun y Soto, algo Kun no lo son. Esa cosa no era importante. Solo hable para pasar el tiempo. ¿Cómo debería decirlo? Yo no tenía ninguna impresión de este chico en particular. Era un tipo poco común en el aula, pero todavía podía encontrarlo en los rincones de mi memoria. ¿Por qué? Pensando un poco llegué a la respuesta. Solo por su apariencia, Ayanoko Ohikun no se ve nada mal. Si pudiera socializar tan bien como Hiratakun, tal vez podría convertirse en una persona cuya popularidad no perdería ante él. No. Me respondió brevemente. No, totalmente imposible, no tiene habilidades de diálogo. Por eso siempre se mezcla con chicas anticuadas como Orikita y Sakura. Ya veo, entonces está bien. ¿Confías en mí? Fue porque yo sospechaba. Ayanoko Ohikun me miró mientras decía eso. Dijiste que no eres el objetivo, ¿verdad? Di una respuesta un poco enojada y él inmediatamente cambió su mirada y se quedó en silencio. Eres un hombre, qué embarazoso. Es inútil seguir charlando con él. Mientras pensaba en esto, saqué mi teléfono otra vez. Al final, aparte de Hiratakun, no hay hombres de verdad en la clase D. Por eso no puedo apartarme de su lado. Mirando hacia atrás, esta fue la primera vez que Ayanoko Ohikun y yo pasamos tiempo a solas. En mis tres años de escuela secundaria, él se convertiría en la persona más importante e insustituible para mí, pero en ese momento yo no lo sabía.